Hoy volvemos a hablar de ciencia ficción.Perdón por no hacer vídeos pero es que simplemente no tenía ideas nuevas para hacer vídeos. Pero ya volví. Sigamos. Los acorazados clase Aurora son naves espaciales del universo Stargate construidas por los Lanteanos en su guerra contra los Wright en la galaxia Pegaso. Estos acorazados miden 3000 metros y son una de las naves antiguas más poderosas. Estas fueron encontradas por los humanos en el año 2005. Estas pueden acceder al hiperespacio y tienen armas drones que son proyectiles teledirigidos además cuenta con 16 torretas de pulso. Se han descubierto solo 3 de este tipo de naves. Aurora, Orion y Tría. Esta nave me gusta mucho. Se parece a las de Star Wars.